Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Soy el biólogo Luis Machorro. Les voy a hablar acerca de dos tratamientos que tuvimos el día de hoy, que fue una fertilización in vitro y una inyección intracitoplasmática de espermatozoides para que vean las diferencias entre cada uno y cómo fue todo el proceso. Hay pacientes que son diagnosticados con asospermia en semen, es decir, no ven espermatozoides, pero no quiere decir que no haya espermatozoides en el testículo. Entonces, hay que diferenciar en estas dos vertientes, que es muy importante saber que el hecho de que no haya espermatozoides en semen no quiere decir que no exista en testículo. Vengan a Grafán porque recuerden que saber es poder. Ya verán cómo es la extracción de óvulos que va a hacer el doctor Arturo Valdés mediante una punción ovárica y posteriormente vamos a ver también cómo se realiza la fertilización in vitro convencional y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Todo esto con la tecnología que tenemos aquí en Grafán. Ahorita estamos viendo ya cómo la cavidad se ve muy bien, se ve engrosada, pero hace apenas tres semanas se le hizo una histeroscopía para quitarle ese mioma y tenía unos pólipos y ahorita ya se le va a hacer la aspiración folicular. Vean qué bien se ven los pólipos y qué bien se ve la puntita de la aguja. Como les decía, aunque haya algunos pequeños, también intentamos luchar todos los pólipos posibles con intención de dejar el ovario prácticamente bien limpio. El proceso, como les decía, normalmente dura entre 5 a 10 minutos dependiendo de cuántos pólipos llevemos. Cuando tenemos muy poquitos pólipos, la porción puede durar 5 minutos. Cuando tenemos más de 10 pólipos, a veces nos demoramos un poco más. Tiene un ovario, el izquierdo está un poquito más móvil que el derecho. Pero es bien importante, vean esta parte de aquí atrás. Esto de aquí atrás no es un pólipo, es un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué es el que estamos del vaso sanguíneo? ¿Son milímetros la diferencia? Entonces, lo importante es tener expertise. Es lo más importante dentro de este proceso del vitro, la experiencia del doctor para hacer una función folicular y sobre todo no dañar ningún otro órgano o ningún otro vaso. Entonces, en este momento vamos a revisar los tubos que nos están pasando del quirófano al laboratorio donde se van a colocar en una base de metal que está regulada con temperatura a 37 grados y todo este proceso va a estar regulado a 37 grados aproximadamente para que no se dañen los óvulos que contienen estos folículos. Los vamos a observar y vamos a ir capturando uno por uno para lavarlos y colocarlos en otra placa posteriormente para poder irlos limpiando y posteriormente hacer su incubación para tenerlos listos para una fertilización in vitro. Estos tubos van a tener el líquido folicular que vamos a vaciar en la placa de cultivo donde vamos a poder observar los cúmulos óforos. Hay que recordar que el ovocito no viene por sí solo dentro de un folículo. Viene también con células de la granulosa, células de la teca, las cuales tenemos que ir también nosotros recortando y tratando para posteriormente darles la incubación, uso o desuso que necesitemos dependiendo de la técnica que vamos a utilizar. Esta captura se lleva a cabo con una pipeta Pasteur de vidrio y ciertamente es con un excelente pulso. Para esto llevamos una práctica bastante larga los embriólogos. Nos vamos a depositar en una plaquita nueva donde están todas las condiciones que necesitan para dejarlos dos a tres horas y posteriormente hacer la fertilización in vitro o la ICSI. Depende de la muestra de espermatozoides. Si puede darnos la concentración, la movilidad para una fertilización in vitro o si de plano la muestra de espermatozoides está muy comprometida, entonces decidir entre fertilización in vitro e inyección de intracitoplasmática de espermatozoides. Como se podrán dar cuenta, ya tenemos aquí lo que es la muestra. Tenemos más o menos de volumen, contando las burbujas, más o menos 6 mililitros. Vamos a tomar, una vez ya homogenizada la muestra, 10 microlitros, los colocamos. Tenemos lo que es movilidad progresiva, que se cataloga como AB, la que no es progresiva o en su sitio como esta, progresiva o inmovil. Entonces vamos a contar, y tenemos y tenemos y tenemos ya lo que es un resultado de una motilidad progresiva del 30%, 42% de motilidad in situ y un 29% de espermatozoides que no tienen ningún movimiento. Una vez que ya tenemos estos parámetros, nosotros ya podemos poner lo que es un gradiente colocamos lo que es de 1 a 2 mililitros de medio de cultivo específico para espermatozoides o momentos masculinos en este caso que tiene un buffer de sales y un poco de proteína a la que nosotros llamamos albumina para que mantenga a los espermatozoides para poderles realizar nuestro primer lavado y centrifugarlo vamos a colocarlos cerramos nuestra puerta y como se dan cuenta ya tenemos del botoncito donde están concentrados los espermatozoides, células, etcétera en este momento está completo es decir no hemos filtrado nada aún lo que tuvimos nosotros al principio fueron 30 millones ahorita debería de haber por lo menos de 50 a 60 millones esperamos que sea el doble si se dan cuenta ahí tenemos todo desconcentrado tenemos tanto espermatozoides como de edad progresiva no progresiva in situ e inmóvil o en su sitio y también tenemos todas las células redondas o glucosa está todo junto el gradiente son sustancias que tienen partículas de silice están hechas a base de silice lo que nos va a permitir a nosotros es que podamos filtrar los espermatozoides que no nos sirven una la parte de abajo la capa de abajo está mucho más concentrada que la parte de arriba entonces esa interfaz no debe de moverse y lo tenemos que hacer con mucho cuidado es por eso que lo vamos a hacer por los problemas y esta vez vamos a centrifugar a 10 minutos con mucho cuidado vamos a sacar el tubo y si pueden observar ya tenemos lo que son estas tres paces en la parte de abajo del fondo donde se ve ese botoncito tenemos ya lo que son estos espermatozoides que tienen mejor movimientos que son los que nosotros necesitamos en la segunda capita tenemos lo que son espermatozoides muertos y en la tercera capita tenemos la reminiscencia de lo que pudo haber quedado en plasma células muertas y vamos a colocar un mililitro de medio que ya les explicaba que tiene base de sales y tiene proteínas para el cultivo de gamentos masculinos o espermas como es un empaquetamiento celular sólo lo vamos a utilizar a 5 minutos o sea igual 1700 revoluciones por minuto como se pueden dar cuenta de la misma forma quedó todo en medio en la parte de arriba y este pequeño botoncito que vemos aquí ahora sí son los espermatozoides que nosotros vamos a utilizar para poder realizar algún ciclo de in vitro se pueden dar cuenta que la verdad la muestra capacitó muy bien si se dan cuenta de los espermatozoides están hiperactivados lo cual ya supieron un cambio en su membrana para poder tener este movimiento que es el movimiento que normalmente tiene un esperma al pasar por el tracto femenino reproductivo que debe ser mucho mayor a lo que tuvimos en fresco suena la campanilla y efectivamente tenemos 69 17 y 14 es decir tenemos 69 de movimiento tipo progresivo tenemos 17 por ciento de espermatozoides que sólo se mueven en su sitio que no avanzan y tenemos sólo un 14 por ciento de espermatozoides que no se mueven en el primer caso la paciente que estamos tratando tiene un diagnóstico de factor tubárico es decir las trompas de falopio están obstruidas de forma natural no va a poder embarazarse sin embargo podemos hacer la fertilización in vitro entonces vamos a dejar las condiciones adecuadas para los ovocitos y los espermatozoides como pueden apreciar solamente propiciamos las condiciones necesarias para que ellos puedan fertilizar solamente ponemos los espermatozoides el óvulo y ellos hacen prácticamente todo el trabajo y esto pues es hacer el proceso lo más fisiológico posible para que no se dañen los espermatozoides ni los óvulos vamos a ver ahora una fertilización en vitro con una extracción de espermatozoides de testículo este caso es de los más complicados debido al tipo de muestra que vamos a tener en el laboratorio el tejido testicular va a tener diferentes tipos de células que van a poderse visualizar en el mismo microscopio ya lo van a ver en el vídeo como existen diferentes tipos celulares como células epiteliales espermatozitos primarios donde también vamos a poder ver espermatozoides a lo mejor no los más bonitos pero sí que nos van a ver van a servir para fertilizar al óvulo entonces hay que diferenciar bien donde tenemos este tipo de muestras y de espermatozoides y aquí vamos a utilizar todos los recursos tecnológicos que tengamos en nuestras manos para que pueda salir bien el tratamiento vamos a poder ver como con las agujas de ICSI capturamos de uno a uno los espermatozoides más aptos para poder posteriormente inyectarlos a los óvulos que sean maduros ya terminamos este primer paso los óvulos ya están fertilizados y esperemos en un próximo vídeo nos puedan acompañar para ver el desarrollo embrionario ver los embriones que vamos a escoger para transferir y recuerden que los esperamos en Creafam Creafam, los expertos en sueños cumplidos Creafam, los expertos en su 해주 axes, la propiedad de Type-S